Música Ometepec, el Servicio Sismológico Nacional informó que a las 9 y 41 de este jueves se registró un sismo de 5 grados en al suroeste de Ometepec, en el estado de Guerrero. Se registró un sismo de magnitud 5,0 log 74 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero Este 1 de marzo de 18,9 y 41 lat 16,21 lón menos 98,90 pf 15 kilómetros. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C. CIES, emitió un boletín en el que indicó que ocho estaciones de monitoreo detectaron el movimiento. Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, explicó que, la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad de México, por lo que no requirió la activación del sistema. Cabe recordar que la mañana del pasado miércoles se registró un sismo de magnitud de 4,0 al sur de Decoalcomán, Michoacán. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 6 y 15 horas con epicentro 66 kilómetros al sur de Coalcomán. El sismo se registró en las coordenadas 18,18 grados latitud norte, menos 103,26 longitud oeste y a 12 kilómetros de profundidad. El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Luego del sismo en Michoacán se presentó otro de 4,8 de magnitud al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El movimiento telúrico sucedió alrededor de las 6 y 30 horas, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN, en esta nota, Guerrero-Ometepec epicentro sismo.